Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este era José Celestino Bautista, que fue un español que llegó al alma a Granada como médico del Virrey. Y se enamoró de nuestros recursos naturales en tal forma que le pidió permiso al rey de España para hacer una expedición, que llamó la Real Expedición Botánica del Probeño de Granada. Eso les indica a ustedes el primer paso de por qué no somos Adán. El estudio de la Biodiversidad de Colombia comenzó a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX con la Real Expedición Botánica del Probeño de Granada, que inició el Bautista. Una de las cosas que yo siempre menciono con relación a Bautista y con relación a nosotros todos, es que nosotros somos terriblemente burocánicos. O sea, todos nos demoran siglos para tomar una decisión. El pobre hombre que dio el permiso al rey en 1750 y le dieron el permiso en 1785. Se demoraron 25 años en el permiso para hacer una expedición botánica. De ahí es que nosotros somos un burocánicos y todos los que vamos a estar aquí. Bueno, herencia a los españoles. Aquí pueden mencionar a los españoles para bien y para mal en algunas cosas. Y por ejemplo, este... A ver... ¿Saben quién es ese? Francisco José de Carlas. Pero uno le pregunta a un joven universitario ¿Quién era? Y no tiene ni idea. Y peor, ¿dónde nació? Carlas nació en Copaiana. Carlas fue el primer científico colombiano. Él no se formó con Lúdiz. Él se formó solito en Copaiana. Pues como profesores que enseñaron física, matemáticas y otras cosas. Pero Carlas fue astrónomo, climatólogo, botánico, geógrafo, matemático. Él hizo de todo. Físico. Y además, él hizo una serie de observaciones sobre la naturaleza que nadie más había hecho antes. En esa época, en 1801, llegó a la Nueva Granada, el famoso Alexander von Humboldt. Ese sí es muy conocido por todos. Porque aquí a todos ponemos el nombre de Alexander von Humboldt con el debido respeto del instituto. Hay dos artículos botánicos en Colombia que se llaman Alexander von Humboldt. Es que en Colombia no hay los botánicos que perezcan ser reconocidos con el nombre al menos de un artículo botánico. Pero no el Instituto de Biodiversidad, sino el Instituto de Alarza, de Fumboldt. Y resulta que muchas de las cosas que Humboldt dijo y por las que se hizo famoso se las aprendió a Carlas. Carlas viajaba entre Pobayán y Quiro, con Tim Amén. Su familia era una familia de mercaderes. Si comienzo a hablar de Carlas, no termino porque resulta que el año pasado, los últimos dos años, nos dedicamos en la academia a conmemorar los doscientos años de fusilamiento. Duramos dos años haciendo competencia, llegando por todo el país, recortando a Carlas. Y una de las cosas que aprendí ahí, una de las cosas que estaba mal anécdotas, era que la familia de la familia de Mercaderes, pero a Carlas me gustaba mirar las estrellas, mirar las plantas, mirar los animales. Entonces su hermano mayor le dijo, ayúdenos con el negocio. Y hay de cosas entre Carlas y Ecuador. El hombre se iba con la mula, llevando las telas y las cosas, y las mulas se le iban al barranco, porque él estaba abrigando las estrellas en las plantas. Y un día le dejó las mulas a cuidar a alguien y ese año se las robó. Entonces el hermano le dijo, mire, no, 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 sigan el barranco, más bien, dedíquese a las estrellas. Y en esas observaciones que hacía él mientras viajaba, él observó cómo las plantas y los animales cambiaban a vida que iban subiendo en los ángeles. Las diferencias que había en los organismos en la actitud. Carlas fue uno de los inventores de una ciencia que se llama biografía, que es la institución de los organismos vivos. Llegó fútbol, le aprendió a él, en 1803 estaba con él en el cuadro, en 1804 salió corriendo a Europa y publicó a algunos de sus artículos más famosos con mucha información. Claro que Carlas también aprendió a fútbol, tampoco era que fútbol fuera un reciente agado, pero realmente muchos de los descubrimientos de Carlas... No le dijo como que Carlas me abrió los ojos a Hugo, porque Hugo tenía de ropa, el fútbol conocía a los ángeles, pero no conocía a los ángeles. Y ahí fue donde hubo la gran diferencia entre los conocimientos de Carlas. Carlas y Camilo Torres y Jorge Carlas de los Ángeles fueron miembros de la expedición botánica, trabajaron con mutis. Solo que Carlas llegó, después, Carlas llegó en 1803 a ser director del Observatorio Astronómico Nacional, que es un... Los que han estado en la botana y en la mosca, cerca del Palacio Presidencial, en una torre blanca, que eso fue construido en 1801 por mutis. Y trajo a Carlas como director del Observatorio en 1803. Todos esos fusiladores que les acabo de mencionar, fueron fusilados por los españoles en la Reconquista de Pablo Murillo, Carlas, Torres, no, Torres, Puerto de los Ángeles y 3.000 colombianos más, entre otros, Policarpa Salabargueta. A las mujeres que estaban aquí presentes, su orgullo principal debería ser Policarpa Salabargueta. Una chica de 24 años que se defendió, que defendió, pues, la lucha por la independencia. Y era una persona de una presencia de ánimo que ustedes no se imaginan. Una de las últimas frases que dijo antes de que los estudianos fue, Pueblo indolente, refiriéndose a los canos granadinos. Pueblo indolente, algún día tendréis, así como algún día tendréis dignidad. Porque ella se movía la rácula de que había muchos canos granadinos que estaban de acuerdo con la conquista española. Fueron 3.000 colombianos, toda la inteligencia que colombianos fue suicidado en esa época. Pero, algunos se salvaron, porque estos otros eran coroneles del ejército libertadónico. Y ese, Francisco Javier Ramírez, era sargento. Entonces, a los sargentos no los suicidaban. Y de cómo los suicidaban, por eso les digo que cómo correntamos. Porque estas cosas, ustedes no las saben. A cargas los suicidaban por traidor a la corona, no por científico. Porque hay un mito que dice que uno de estos generales españoles dijo que España no necesitaba más científicos. Eso no es cierto, eso lo dijo un francés cuando guillotinaron a algún científico en Francia, allá en una revolución francesa. Eso lo dijo un general francés. A cargas y a estos otros los suicidaron por traidores a la corona. Porque cargas, además de ser científico, fue militar. Cargas se fue para Antioquia y dictó la primera cárcel de la ingeniería militar que se dio en este país. Y dijo, cargas hizo de todo. Y nosotros no lo conocemos. Y yo insisto, nuestros modelos, nuestros modelos son todos extranjeros. Todos. Aquí no tenemos modelos propios. Ahí les presento uno, o dos, o tres. Y les voy a presentar más bien que nada. Tenemos que sentir ese orgullo patrio de que Colombia no nació hoy. Y que tenemos mucha gente a ver quiénes son. Entonces Francisco Gabriel Matiz no fue fusilado. Y él continuó siendo profesor de botánica. Porque él era uno de los dibujantes de la expedición botánica. Y continuó siendo el profesor de botánica. Esta foto es de la Macarena. Esto fue una expedición que se hizo a la Macarena en 1958-59. Y ahí hay un par de tres personas muy interesantes que son el primero de acá es Roberto Panamillo. Roberto Panamillo me dirá, no captó un título profesional. Pero era la persona que más sabía de la flora colombiana. Hice todos los ejemplares del barrio nacional colombiano. Cuando en el barrio tenía 200.000 ejemplares, ya habían pasado por las manos de Roberto. Este es Roberto Panamillo. Aquí está Fernando García Barriga. Y este es otra persona muy conocida a través de algunos de ustedes. El mono Hernández. Jorge Hernández Camacho. El mono era realmente una persona de una memoria fabulosa. Él fue un profesor, él tenía 22 años de edad. Pero sabía todo lo que había que saber sobre animales particularmente. No le gustaba la raza de miel, pero había mucha botánica. Y él desde los 15 años iba al Instituto de Ciencias Naturales a trabajar con los científicos del instituto. Solo fue vacía. Tampoco hizo estudios universitarios por eso. Y por lo joven que era. Y así que... Esto fue una Macarena. Y este es otro detalle. El padre Carlos Acosta, geólogo, fue al expedicional. Y todos los días a las 6 de la mañana levantaba a todo el mundo y les hacía misa. Todo el mundo tenía que asistir a las 6 de la mañana a misa en la mitad de la Macarena porque el padre no les perdonaba la misa. Otros, hace dos de esa época, que ya se mencionaban como cuatro o cinco. Siguiente. Aquí son cuatro de las personas también que fueron mis maestros. Que fueron Jesús Hidrobo, Cabocano, María Teresa Junillo, Bogotano. El doctor García Boteño, Bogotano. Y Roberto Jardimillo, Alcalde. Esto fue en el convenio colombiano de Bogotá, en el que me decían los 90 y una vez que se hizo un homenaje a ellos. Y aquí está el doctor. Y aquí está el doctor. Ahora fue una de las primeras personas que habló sobre el cambio climático en Colombia. A finales de los años 80, él ya estaba hablando del cambio climático. Él, como presidente de la academia. Entonces, fueron 20 años muy importantes para la academia de ciencias mientras él fue presidente. Y él, pues, era el primer doctorado de la universidad, de una universidad, de una universidad, de una universidad. Estos dos jóvenes, que parecieron muy jóvenes, en realidad, que era el doctorado de la universidad, de una universidad, de una universidad, de una universidad. Siguiente. Algunos, tal vez, son familiares, pero algunos, ciertamente, para René. El profesor, el tomólogo, Gustavo Lozano, botánico. Pedro Ruiz, el petrólogo, Jorge Torres, botánico. Y la Franco, botánico, también. Estos dos fueron compañeros de estudio de los años, Gustavo Lozano y Torres. Estos ya eran los pacientes, y, bueno, Siguiente. Todos ellos hicieron trabajo de campo en la Amazonia, por eso lo menciono. Todos vinieron aquí, alguna parte, en algún momento, a hacer trabajo de campo. Este es el nuevo edificio del Instituto de Ciencias Naturales, ahí fue donde nos pasamos en 1972. Y no sirve eso. Vamos a hacer un nuevo edificio de la biología, para que se quedara bien, tranquilo. Siguiente. Es el grupo de profesores en el 76. No sé si reconocen la tecnología. Sí. Sí. Bueno, bien. Pero ahí está, la de García Barriga, el trombo, María Teresa, Don Lozano, el padre Uribe, el padre Camargo. Este servidor, Santiago Díaz, que es un director de la Ciencia Botánica. Esa fecha fue cuando hicimos la primera reunión de directores del barrio que se hizo en Colombia. La hicimos en el año 76, en el Instituto de Ciencias Naturales. Siguiente. Y en 1980 se creó un programa de post-drama sistemático. La idea era que todos, la botánica, en el solo día, la estaban pintando personas en las universidades. Personas que solamente tenían título profesional. Entonces, la idea del post-drama era subirle el dinero a la enseñanza sistemáticamente a la misma. Entonces, creábamos ese programa de post-drama, el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad. Y en el año 90 se crearon ustedes. Entonces, ahora sí, haremos ahí porque es cuando les voy a hablar de la situación de la ciencia y la tecnología en Colombia. El presupuesto para Siencias Naturales de la Universidad en Colombia, así el presidente de la República, es lo contrario. Viene distribuyendo en los últimos años impresionantemente. este año después de un montón de ruido que hicimos aumentaron los pesitos pero esos pesitos no entran a la investigación científica esos pesitos entran a otras cosas pero nos los venden diciendo que aumentaron 140 millones de personas de conciencia de esos 140 mil 60 mil millones se van a becas entonces ahí se preguntan becas doctorales ¿para qué? necesitamos doctores claro que necesitamos doctores Colombia necesita a todos los doctores que ustedes quieran ¿dónde trabajan? Colombia no tiene un sistema de ciencia que promueve innovación que le abra el cuerpo a todos los investigadores está recibiendo nos dicen que hay mucha plata para la investigación pero está regada por todas partes pero otra de las cosas es porque estamos alumnos de nosotros, una buena cantidad de científicos estamos pensando que se necesita es un ministerio de ciencia y tecnología que coordine todas esas cosas que se sepa cuáles son las prioridades del país en ciencia y tecnología que hable con los científicos porque realmente en Colombia faltan esos son los problemas que todos ustedes conocen faltan las políticas de Estado faltan políticas de largo plazo aquí cada alcalde manda en su año por eso es bonito lo que hacen los institutos y yo creo que conocer a los institutos vienen con políticas de largo plazo y aunque tienen que adaptarse a un nuevo plan de desarrollo que se inventa el gobierno que normalmente ni los consulta siguen haciendo las cosas que tienen que hacer y las van que funcionan yo quiero terminar con eso porque ya hemos estado hablando también que los tres minutos ayer fui muy feliz realmente esa salida que hicimos lo que ustedes están haciendo los que están aquí los representantes de los de las personas que trabajan con el ciencia y todos estos programas nos llenaron de emoción y de esperanza a los que venimos de voluntad a la gente que no está en el día a día de ustedes porque lo que ustedes están haciendo es lo que tenemos que mostrar en el país miren, cómo aprovechar aquí en el emocionante oírnos decir cómo están aprovechando sus recursos cómo lo que están haciendo ustedes todas las personas que están trabajando en el instituto están tratando de decirle a sus compañeros a sus amigos a sus vecinos cómo es importante conservar la naturaleza y aprovecharla sosteniblemente y cómo el ciencia a través de 30 años de investigación ha llegado a darles a ustedes respuestas a una serie de cosas que son importantes para ustedes como personas y como comunidad y como le decía yo a mis alumnos si tienen alguna pregunta o alguna duda o alguna crítica digan a dónde hay que ir y yo por tener miedo que hay unos pasivos terribles en la educación por lo que deben levantar la mano bueno, que si hay algún comentario o alguna cosa mucho gusto muchas gracias por sus palabras yo no, con mucho gusto disfruto mucho hacerlo porque me parece que es el granito de la ley aquí hay 50 personas 50 personas que saben ya sabiendo un poquitico más de Colombia de lo que saben muchas gracias gracias por ver el video Gracias.